Nosotros somos un grupo asociativo que ya venimos participando hace varias fechas en la proveeduría. Vamos participando en ferias en distintos lugares. Hoy, como estaba el clima un poco complicado, decidimos hacerlo acá en el comedor. Así que la semana pasada estuvimos participando en la Peña del Abrazo. Ahora en noviembre vamos a estar, si Dios quiere, en el fericambio que organiza el INTA en la plaza. Y generalmente, bueno, venimos a la mañana, armamos el stand. Ahí abrimos una miel para que la gente pase, pruebe y compruebe la calidad y, bueno, decida si comprar o no. Y nos venimos manejando de esa manera. Este último tiempo hemos venido vendiendo bastante bien. Así que, bueno, vamos a seguir participando. Y, bueno, agradecidos de la universidad y la proveeduría de incluirlos en este proyecto. Recuerdanos, José Luis, cómo surgió la cooperativa, cómo fue que decidieron trabajar sobre este tema que es la miel. Somos un grupo asociativo de tres personas. Yo arranqué originalmente trabajando con otro apicultor, haciendo tareas de mantenimiento. Y en lo que fueron los años me fui abriendo. Después se sumó Hernán, mi otro socio, y mi novia, que también está trabajando. Empezamos a producir miel y después tuvimos que empezar a comercializarla porque teníamos mucho stock, pero no sabíamos dónde venderla. Entonces, bueno, justo conociendo gente, surgieron los contactos. Dijimos, bueno, pueden participar en el fericambio, pueden participar en la feria de la universidad. Ahora se está tratando de hacer un proyecto para que proveeduría sea parte, digamos, del ámbito universitario y todos los profesores puedan acceder y se puedan regularizar unas fechas fijas para que ya la gente cuente con esos alimentos. Gracias. Gracias. Gracias.